Castillón Confidencial Las rebajas políticas no tienen nada que envidiar a las que cada año arrasan los comercios y grandes superficies de nuestro país. Cuando las carreras por ver quién se lleva a precio de saldo esa prenda que dos semanas antes se lloraba por inaccesible, copa las portadas de telediarios y periódicos. En política, el voto se cotiza más y se demanda por las esquinas con la misma urgencia con la que Sánchez cambia de opinión según los sondeos. La falta de respeto al ciudadano por parte de nuestros representantes es una constante que no mengua en el tiempo. Sin embargo, se crece en época electoral cuando al rebaño, por lo general amaestrado en esa cotidianeidad de clichés y eslóganes de activismo útil, se le trata con una condescendencia especial. Llueven los regalos en forma de dádiva económica o promesa repetida, porque los prometedores saben que la memoria a corto plazo del pueblo es el mejor recurso del que quiere llegar o mantenerse en el poder a costa de lo que sea. Así, Sánchez promete casas que no existen y que nadie querrá. Feijó promete pagas a jóvenes en un intento socialdemócrata de no perder el centro desnortado. Ciudadanos, en su enésima ocurrencia hacia la nada, pide adelantarle a los jóvenes su pensión futura para que puedan acceder a una vivienda. De la extrema izquierda y de la sumatoria con esteroides ni opino, porque ni tienen ideas ni programa, solo felicidad y sonrisas. En general, da igual que siglas defiendan y principios soporten, no importa el tamaño del invento ni el grosor de la promesa. Saben que la mitad de la población, como poco, comprará a la ganga a precio de oro. Se han esforzado para ello, destrozando el único instrumento que impediría esa persuasión nociva de mentiras arriesgadas, la educación. Ahora, las masas acríticas, débiles y desarmadas, esperan impacientes su próximo regalo, su siguiente promesa. Subastaron su alma hace tiempo, hipotecaron su libertad a cambio de nada. Porque cuando votas la nada, nada recibes. Ya lo dejó escrito el filósofo francés d'Alenberg. La guerra es el arte de destruir hombres. La política es el arte de engañarlos. Que pase la siguiente promesa. La guerra es el arte de engañ los cambios, находidos y desarmadas. La guerra es el arte de engañlos. ¡Gracias!